Y te digo una cosa, Marce, llegamos en vacaciones de invierno y nos preguntamos permanentemente a dónde llevamos a los niños. Bueno, hay muchísimos espectáculos, por ejemplo, uno muy recomendable es ir a ver los niños envueltos de Viena, que ya están en el Teatro San Martín, ¿verdad? Eso me parece bárbaro y es un muy buen espectáculo, pero te digo más, hay otra opción, una opción, un circo, no sólo para chicos, sino hecho por chicos. ¿Y sabés por qué? Porque acá en nuestros estudios nos visitan los hermanos Srantes. Y los recibimos con un aplauso. Los hermanos Srantes, los gemelos menos parecidos del mundo, que ya comienzan a ser destrezas de la mano de su abuela. Impresionante, Marcelo. Acá vemos a Juan, un momento realmente de tensión, toda la magia del circo. Juan, asistido por su abuela, está haciendo el cruce de la cuerda, Marcelo. Es impresionante. Eh, fíjate el equilibrio, ¿no?, que mantiene ese bebé sobre la cuerda. Impresionante. Realmente tremendo. Y ahí la abuela lo agarró, lo agarró. Impresionante. Y ahora les recomendamos a todos los padres que retiren a los niños y todas aquellas personas sensibles que sean impresionables, que se emocionen con talía, que se corran del televisor, porque en este momento, ahora sí, se viene una prueba realmente de terror. Señor, eh, fíjate, Marcelo, cómo la madre, perdón, la abuela, en este caso, le está dando la leche, la mamadera, a, eh, Eduardito, ¿no? Y a continuación le da de beber una mamadera de querosene. Exactamente. Y este efecto se llama el provechito del infierno. Fíjate cómo hace el soplete. Impresionante, impresionante. Bueno, es realmente tremendo lo de esto. Y ahora sí, el momento cúlmine de este circo que los hizo famosos, no sólo aquí, sino también en Hesel, el bebé Bala. Ahora sí pido un poco de concentración. Introducen al bebé adentro del cañón. Prende la mecha. Ahí vemos, ahí vemos cómo va corriendo para recibirlo. Es impresionante. Y cayó sobre los brazos de su abuela, eh, dándole un final feliz a esta presentación. Impresionante. Por favor, véngase. Y no se olviden que los hermanos Cerantes estarán este fin de semana en el circo Elton John y durante todas las vacaciones de invierno. Y ahora que acerta para este final realmente espectacular, nos vamos a donde vos quieras. Muchas gracias. Los hermanos Cerantes con sus mejores pruebas de circo. Gracias. Gracias.